Música Junto con los docentes, trabajamos en las diferentes aristas referido a generar luces y sonidos, detectar esos movimientos y poder montar este proyecto interactivo que mezcla la danza y la tecnología dentro de un proyecto curricular, trabajamos en una escuela de danza Trabajamos en el taller haciendo lo que nosotros le llamamos una roboteada Esta roboteada tiene el mismo sentido que para nosotros tiene cada clase Traemos las herramientas, trabajamos sobre los circuitos, sobre los robots que siempre implementamos La propuesta es llevar un tema de alta tecnología al aula con materiales sencillos y que las maestras y maestros que participan en la escuela lo puedan realizar Proponemos el trabajar con dispositivos, tanto celulares como tablets, en el aula También incorporándonos dentro de un debate contemporáneo que es el uso de los dispositivos móviles dentro del aula En este taller los asistentes experimentaron, experienciaron, vivenciaron una experiencia de gamificación educativa Creo que es muy positivo haber tenido este espacio en Virtual Educa desde la escuela de maestros Ya que nos permitió poder contar qué es lo que estamos haciendo, cómo trabajamos junto a los docentes y capacitamos en la Ciudad de Buenos Aires en estas tecnologías y en proyectos interdisciplinarios como este que mezclan matemática, danzas y tecnología Me parece muy interesante que la escuela de maestros esté presente en un evento tan importante como en Virtual Educa Es muy importante, muy valioso que la escuela de maestros tenga hoy un lugar en este evento de este carácter Que por el rol y el potencial que tiene la escuela de maestros en la educación es fundamental y es fantástico haber estado acá